Bienvenido a esta serie de vídeos cortos de Bitcoin Hacks que nos pueden ayudar a salvaguardar nuestro capital. Son pequeños trucos en los cuales, bueno, pues vamos a intentar que Bitcoin sea nuestro amigo y no nuestro enemigo. En fin, en este primero vamos a ver cómo, con qué truco podemos, bueno, nos puede salvar la vida, puede salvar nuestros Bitcoins y probablemente pueda salvar nuestro futuro. Comenzamos. Bueno, pues el primer hack. ¿Qué pasa? Que hay algunas wallets frías, muchas de ellas, que tienen algo que se llama passphrase. Una password que es una frase. Pueden ser varias palabras, palabras juntas, palabras separadas. ¿Por qué? Porque yo puedo entrar, por ejemplo, tenéis lo que para mí es la mejor wallet fría para Bitcoin. Solo Bitcoin, la Bitbox 02, la Bitcoin's Only Edition, ¿vale? Tienes una edición también que vale para cualquier otra cripto. También la SafePal, la S1 Pro. ¿Qué ventaja tiene además también la SafePal? Siempre está desconectada de Internet. Funciona con una serie de códigos QR y la Pro tiene además, aparte de que tiene mejores calidades de materiales, tiene cámara. Su batería es recargable, se puede recargar en un USB-C y, bueno, pues tienen, bueno, ventajas enormes. Pero la primera y más importante que tienen las dos, por ejemplo, en este caso, es la passphrase. ¿Qué significa esto? Cuando tú inicias la wallet fría, por ejemplo, en el caso de la Bitbox 02, inicias la aplicación y te pide que lo enchufes. Y una vez que tú la enchufes, tu contraseña y te pide una passphrase opcional. Si tú no pones la passphrase, ella entra en las wallets normales, en las que tú utilices normalmente. Ahora bien, ahora bien, si tú pones una passphrase, ¿qué pasa cuando entra? Que entra en otras wallets completamente diferentes. ¿Y esto para qué sirve? Esto es un seguro. Si tú mañana tienes, vamos a decir, a un atracador, ¿vale? Ese atracador podría ser caco y otros cacos conocidos de otra manera. Yo qué sé, mañana puede ser Hacienda, yo qué sé, cualquiera, ¿no? En fin, la cuestión es que cuando tú entras a esa wallet, tú abres normal, sin passphrase, y ¡tachán! ¿Qué aparece? Pues lo que tú quieras. Por ejemplo, puedes decir que tengo ahí 0,001 bitcóina, ¿eh, no? Tengo ahí 600 dólares. Ya está. Ahora bien, si yo le meto una passphrase, le puedo decir, que no, mola, mazo. Y le pongo que no, espacio, mola, espacio, mazo. Esa passphrase me lleva a otras wallets completamente diferentes con otros saldos completamente distintos. Ahí, esa es la clave. Además, ¿qué pasa en el caso de la Bitbox 02? Es que tú puedes guardar copias de seguridad en las tarjetas SIM, perdón, SIM, en unas tarjetas microSD, y esa copia de seguridad te la llevas donde quieras, aparte de tus 12 palabritas, evidentemente, ¿vale? Compatible con cualquier cosa y otra característica que tiene que veremos en el siguiente vídeo. Esto pasa también con la SISPAL Pro, con la S1, con varias, ¿vale? Hay varias wallets que tienen esta opción. Entonces, es un seguro, un seguro contra, pues mañana te van a torturar porque quieren saber tus claves. Pues tú le das eso. Anchas castillas. Si metes cualquier otra cosa, vamos a decidir, en vez de meter que no, espacio, mola, espacio, mucho, metemos que no mola mucho, todo seguido. También es una passphrase. Y nos llevaría a otras wallets diferentes. Cuidado con lo que metemos y a anotarlo bien, porque puedes perder tu propia passphrase y al final no llegar donde quieres llegar, ¿vale? Esto es súper importante, tenerlo muy en cuenta. Espero que este hack os sea muy útil. Bitcoin Hacks. Pues bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Chao.